En octubre pasado, más de 20 carreteras estuvieron cerradas o con pasos regulados porque no soportaron las fuertes lluvias. Terminó la época seca, regresaron las lluvias y los problemas persisten. Bueno, a la mano de Dios. Con nada salimos a las noticias. Uy, cholitico. No hablemos de que el gobierno entró y se empezaron a caer los taludes porque eso no es así. Es lo mismo que ha sucedido en los últimos 30 años. ¿Qué estamos haciendo diferente para atenderlo? Sí le puedo decir. Número uno, no solo haber sacado, como le digo, 80, 90 contratos para poder atender estos puntos. La NAME de la UCR advierte que las rutas primarias que comunican el Valle Central con las zonas rurales son altamente propensas a interrupciones del paso por horas o hasta días. Y las vulnerabilidades están dadas por la forma en que construimos esas carreteras. Todas estas rutas tienen tramos de alta vulnerabilidad, en donde usualmente estamos viendo esta interrupción de la conectividad y eso tiene enormes, enormes perjuicios para el país. El Caribe quedó incomunicado durante 12 horas por las fuertes lluvias de ese sábado. Además del cierre de la Ruta 32, a la altura del Parque Nacional Braulio Carrillo suspendieron el paso en la Ruta 10 entre Turrialba y Siquirres y también por Barablanca. Estas rutas concentran varios puntos que son altamente vulnerables a derrumbes y que ponen en riesgo a los conductores. Conavi tiene identificados 88 puntos, principalmente en rutas de montaña, pero dependen de un crédito de 350 millones de dólares para atenderlos. Porque ya tenemos mapeados estos puntos y queremos poder intervenirlos, pero para intervenirlos por supuesto necesitamos dinero. El cambio climático presiona las políticas públicas para atender estas emergencias, cada vez son más costosas y riesgosas. La gente no quiere irse por otras rutas alternas porque son rutas más complicadas. Solo en el Caribe se pierden cerca del 30% de las reservaciones cada vez que la Ruta 32 permanece cerrada. Cambronero se mantiene con paso exclusivo para vehículos pesados, pero así avanzan las intervenciones. Conavi prevé abrir el paso a vehículos livianos en aproximadamente un mes. Mientras tanto, los conductores que planeen utilizar la ruta alterna entre Sparse y San Ramón deberán tener precaución. Las fuertes lluvias del sábado lavaron un sector de la calle y ahora deberán revisar.